En comerciales tratábamos de aclarar, de clarificar un poco la autenticidad de este video, pero por supuesto tenemos aquí a ella, a la que lo sabe todo. ¿Es auténtico? ¿No es auténtico? Revisémoslo una vez más antes de dar un veredicto. Veámoslo de nuevo. Acá tenemos el video que hizo la familia Nolan con una cámara de seguridad, que específicamente lo que querían era vigilar a su gato, que se encontraba un poco enfermo. Por eso revisan esta grabación. Y no fue hasta que la revisan que descubren el detalle que se encuentra hacia el lado, ¿sería derecho de la pantalla? Derecho de la pantalla. Claro, ahí me pierdo... Derecho de la pantalla. Donde está exactamente la puerta, para ser más específico. Donde está la bajada de la escalera. Exacto. Al frente del gato. Sí, la contraria. Exacto, al frente del gato. Al frente del gato. Ahora, lo decía Vanessa anteriormente, el gato no se mueve, no hace nada. Nada, sí. Y cuando revisamos videos de animales hace algunas semanas, ¿te acuerdas? Sí. No recuerdo si... Eso es clave. Si se asustaba. Ah, había un perro que se asustaba. Eso es clave. Yo cuando vi este video, yo dije, ah, no. O sea, si hay un gato, el gato lo captó. Y si el gato ni se está moviendo, es porque no hay nada. Sin embargo, hay un dato que es súper relevante, súper relevante. Porque uno ve ahí, el gato está al lado, no lo separa una pared, sino que es como estas puertas. Esta rejilla, sí. Como de niño. Para protegerlo, claro, no sé. Y está despierto el gato. Pero fíjense que al principio se ve claramente una persona incluso caminando. Yo al principio dije, ah, bueno, esta cuestión puede ser un reflejo, una pelusa, que al estar más cerca del lente, la pelusa se distorsiona y parece ser una cosa gigante y es así una pelusita pasando por el lente. Sin embargo, el dato específico y que nos puede contar Lama es que el gato tenía una condición especial. Estaba enfermo. El gato estaba enfermo. Claro. Al estar un gato enfermo, pueden ser dos cosas. Se enfermó, porque efectivamente hay una presencia y ustedes saben que los gatos atrapan. Sí, atrapan. Por eso nos liberan. Claro. Cuando hay mucha gente que me dice, uy, si es que mi gatito se fue de un día para otro, yo estaba pasando un muy mal momento, se fue de un día para otro, yo quedé con una depresión enorme, nunca más volvió. Y de ahí empezaron a pasar cosas muy buenas en mi vida. Entonces, ¿qué hizo el gatito? Claro, absorbió y se fue a morir a otro lado. El gato, es muy difícil que un gatito fallezca cerca de su amo. ¿Te puedo dar un dato? Y ahí, sí. Porque tú ves el vídeo, dices que ves como una persona. Sí. Sientes o ves la presencia de un animal, porque la familia Nolan soñó, la pareja, el mismo sueño, la misma noche, y sintieron que un perro se posaba en su cama. ¡Guau! Y no simplemente los dos. O sea, tuvieron el mismo sueño, la misma experiencia. El mismo sueño. El curioso. Y sentían esta presencia de un perro posándose en la cama. Entonces me imagino que algún tipo de ligazón podrá tener que ver, no solamente con el vídeo, sino posiblemente con lo que le pasa al gato. Ya. Si se fijan, al principio pasa una persona y como que bajará la escalera y después la sube. Pero hay otra imagen, otra luz, que es bajita y que anda ras de piso. La de acá, la que está ahora. La que acabamos de ver, ¿no? Ahora, se puede manifestar. Esa que son dos distintas, no es una sola espía. Y perdona, te fijas en el movimiento de las chiquititas, es un movimiento muy parecido a un perro. Que es como que se devuelve sobre sí mismo. Y está ahí. Y está ahí. Y te fijas, es como que va y vuelve y baja directo. Pero se puede manifestar un, para ponerlo en términos bien concretos, un fantasma. Se le puede manifestar a dos personas a través del sueño o dos personas que creen que están soñando la misma cosa. En realidad, lo que están teniendo es una experiencia paranormal y, bueno, de pronto puede que no crean. Entonces dicen, lo soñé. Ah, soñamos lo mismo, mira qué raro, qué coincidencia, etcétera, etcétera. Es un súper buen tema. Porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? A nosotros nos pasó algo muy extraño, fue algo que nos aterramos y que los dos soñamos lo mismo. Y en realidad no fue un sueño. Fue un suceso paranormal que tuvieron en una etapa del sueño donde estamos en conciencia inconsciente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que estamos durmiendo, pero en realidad estamos alerta. Todavía no entramos a esa etapa donde somos completamente inconscientes. Está en el límite. Y que puede pasar de todo en la pieza. Pero tenemos una cosa media límbica, así como... Así es. Entonces, de hecho, en esa fase también es donde uno se desdobla. ¡Ah! En la misma fase. Cuando uno está quedándose dormido y pega el salto, algunos siguen durmiendo y otros empiezan este viaje. Entonces, esta presencia en general, el perro nunca va a ser negativo. Nunca. ¿Por qué nunca? Nunca. Porque los perros son ángeles. Los perros son enviados a nosotros para acompañarnos. Nunca un perro va a ser malo. En general, los animales, yo creo que tienen una mutación. En general, todos los animales. Claro. Pero la persona que anda ahí, yo creo que es una persona familiar de la familia. No, es alguien malo. Porque si se fijan, yo les he contado de los colores. Sí. Y es absolutamente blanca. Sí, es luminoso. Seguramente en la familia falleció alguien, un niño, un adulto. Y aparte, el perrito que seguramente fue a lo mejor de la familia en algún momento o era un perrito de la persona que falleció en algún momento. Claro. Ah, claro. Es como una sensación familiar en realidad. Es familiar. Y eso también puede hacer que el gato no pesque. Porque reconoce. Claro. Reconoce sensiblemente. Y puede que esas entidades, que no son malas, porque no son negras, puede que esas entidades estén en algún momento protegiendo al gatito o cuidándolo. También, claro. De la enfermedad, claro. Obvio. Justamente. Ahora, es loco, porque el gato de alguna manera igual está percibiendo, pero no lo asusta. Lo que tienes tú, toda la razón. Si fuera algo malo, el gato enfermo y todo, se va. Habría por lo menos, claro. Habría algún... Tenemos más vídeos.